Buenos días mi amado Jesús, te doy gracias por un nuevo día, por poder ver la luz del día. Gracias por permitirme renovar mis fuerzas para continuar este día. Gracias por este día que me regalas para compartir con las personas que amo. Gracias porque me bendices con tu amor. Despierto con el corazón contento, pues tengo a mi alrededor todo lo que necesito para vivir y ser feliz. En este día te entrego mis sueños, mis necesidades, mis luchas, mis anhelos y mis problemas. Por favor guíame, ilumíname y llena mi vida de bendiciones. Es en ti donde están mi esperanza y mis victorias. Mil gracias Jesús por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. No hay nada mejor que hablar contigo, Dios mío. Tú me das la calma y la plena confianza para continuar esta vida sin temor. Y quisiera pedirte esta mañana que cuides cada uno de mis pasos. Te pido que llenes mi corazón de tu amor para que las experiencias de este día me ayuden a crecer y a vivir tranquilo. Bendito Dios, ayúdame a librar mi camino de todo mal que pueda oscurecer esta mañana que recién empieza. Confío en ti, mi adorado y salvador Jesús. Me arrepiento de corazón de todo lo que he hecho para ofenderte en cada momento. Confío en ti y sé que me das el poder necesario para salir adelante y que solo puedo lograrlo si tú me tomas de la mano. Te pido que me acompañes en este día en mi trabajo y en las actividades que tengo planeadas. Te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Guía mis pasos por los caminos de fe y esperanza que has trazado para mí. Sumérgeme en el río de tu amor para que pueda estar listo para continuar haciendo lo que es mejor para mi vida. Levanto mis manos al cielo, te glorifico, te exalto, te adoro, pues eres grande y tu bondad se expande por todo el mundo y por toda la eternidad. Todo lo que soy lo abandono en ti, porque tú puedes darme paz en el corazón. Te pido que vayas adelante abriendo caminos que llevan a la felicidad y al gozo pleno. Gracias Señor Jesús, hoy descansaré en ti y en tu presencia. En tu nombre te lo pido. Amén. Si tienes una petición de oración, escríbela en la sección de comentarios. Los estaré leyendo y le pediré al Señor que te socorra.